¡Ya somos 200! Muchísimas gracias a todos mis suscriptores que ya somos 200 y me alegra un montón, me llena mucho el orgullo y la satisfacción y que eso, muchas gracias a todos por verme y que eso, y que espero que pronto lleguemos a los 300, a los 400, a los 500 y al final terminaremos el mundo. Y eso es lo que ha debido de pensar la gente de mi universidad porque sinceramente está todo el mundo hiper cachón. Y sinceramente familia, creo que me estoy asustando. ¿Hasta dónde puede llegar la mente humana? ¡Están todos desatados! Por ejemplo, os presento el periódico de mi universidad. Y aquí detrás la gente escribe lo que le parece que tenga que escribir. Todos y cada uno de los comentarios es un comentario cerdo. Voy a hablar a este, que este chico sé quién es de este. Leo El lapicero, que sé de sobra que estás soltero. Como quisiera ser pirata no por el oro ni la plata, sino por descubrir ese tesoro que te es entre las patas. Porque tampoco estaría mal ser hormiga para mirar hacia arriba y ver tu pilila. Que por lo que me han dicho, si tu culo tiene el label, tu polla debe tener un Nobel. Cuando leas esto, igual crees que es una broma, pero te aseguro que es verdad. Así que tú sigue mirándome como siempre, con esos ojitos tan dulces. Que algún día te lo enseñaremos al baño y te pondré un condón a Didas para pollas deportivas como la tuya. Quiero que me hagas gemir para que toda la facultad me pueda oír. Y de envidia se puedan morir. A realidad mis sueños. A ese pelirro rojo que coge el bus en Basauri. Te he visto entrar en la facultad de Derecho de Leyoa. Te he decidido que cada vez que entro en el bus me dan ganas de pagar en metálico a ver si un día se me cae la calderilla y me la coges. No dejo de preguntarme si todo el pelo de tu cuerpo es rojo. Como esa barba que me gastas, ladrón. Espero que pensar no sea un delito, porque si lo fuese con todas las cosas que pienso hacerte, ya estaría en la cárcel. Te voy a echar un polvo que te va a cambiar hasta el color del pelo, bandido. Tu reina de corazones, Ewa. ¿Qué coño está pasando en mi puta universidad? Las chicas de las cafeterías seguro que están metiendo movizas en los bocatas para que la gente pierda la olla. O es el agua, la fuente esa que tenemos al lado del baño seguro que conlleva algún experimento químico extraño para hacer que todo el mundo perdamos la olla y estemos 24 horas super cachondos y quisiéramos fellarnos a todo el que pille. Porque os juro que está documentado, como diría Margarita Kundil, os juro que la gente está desatadísima. Pero no sois conscientes del sexo que corre por mi universidad. O sea, se puede oler, se puede sentir. O sea, me siento violado caminando por los pasillos. Y si veis que es lo peor de todo. Que me encanta ese sentimiento. Besos para todos.